No fue un día especial, fue una mañana cualquiera cuando me dije tú puedes continuar solo el camino la vieja me dijo adiós, su bendición de una lágrima el viejo siempre sereno, solo un abrazo de amigo desde aquel día han pasado, no sé cuántas primaveras me acompañó la nostalgia, a veces la soledad más puede lo que se deja, que lo que llevas contigo el alma siempre te grita, tenemos que regresar Cuando yo vuelva a casa y vuelva a ver a los míos les llenaré de ternura, me sentiré como un niño cuando yo vuelva a casa, todo estará esperando mis libros y los recuerdos, y mi lugar en la mesa he recorrido caminos, he conocido amigos con ellos he compartido, mi pan, mi vino y mis penas el retrato familiar, fue siempre mi compañero una carta y vuelve pronto, aquí esperamos por ti cuando yo vuelva a casa, y vuelva a ver a los míos les llenaré de ternura, me sentiré como un niño cuando yo vuelva a casa, todo estará esperando todo estará esperando, mis libros y los recuerdos y mi lugar en la mesa